Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larten, este es su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali, muchachos, se suscribieron, activaron la campanita, haganlo, tendrán la mejor información, los mejores comentarios, las mejores entrevistas, transmisiones y los premios que tanto les gustan, porque aquí si nos preocupamos por nuestros seguidores, ustedes ingresan a los en vivos con sorteo, contesto una preguntita como lo hizo Jorge Sánchez y ganan cortesía del canal de la Mechita y de la tienda Pasión Americana, en donde pueden llamar ya al 311-823-3376, hacer todos sus pedidos en lo que quieran del América, ropa, accesorios, muñecos, álbumes, banderas y también del fútbol internacional, el equipo que quieran, Sandrita, se los tiene, recuerden que Sandrita es comentarista del canal y estará pendiente de ustedes, le dicen que lo vieron acá y les da grandes descuentos, María Antonia Scandi, también de Danilo Fajardo, otro de los comentaristas del canal, 321-384-63-96 en Bogotá, donde encuentran detalles, desayuno sorpresa, cajitas dulceras, globos, flores, lo que ustedes quieran para quedar bien con esa persona especial y las anchetas de fin de año que tanto buscan, también hay descuentos si le dicen que lo vieron aquí, a nosotros nos ayudan con un like, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales, bueno muchachos, Juan David Pérez, Juan David Pérez, muchos, muchos, nos quedamos pues un poquito sorprendidos con la salida de Juan David Pérez porque digamos que tanto Guimaraes como el jugador querían que continuara en América, a él se le venció su contrato ahora en diciembre, se le venció el 31 mañana, pero no hubo renovación, al parecer uno era el querer del director técnico de la América, Guimaraes y otra cosa pensaban en las directivas y bueno, Juan David habló en el bar de Caracol, damos el crédito como siempre a los periodistas, sobre lo que fue su etapa en América, parece que ya tiene cercano un equipo, ya que yo les voy a contar también, lo comentaba hoy Pipe Sierra, pero primero quiero que escuchemos lo que dice Juan David, porque si deja al lugar a muchas interpretaciones y quiero compartirlo con ustedes, escuchemos y ya lo analizamos. ¿Y nos puede contar el equipo en Colombia? Bueno, la verdad, aquí en Colombia he tenido conversaciones con Deportivo Pasto y con Jaguares, con Jaguares de Córdoba que es de aquí de mi región, entonces son como las posibilidades más latentes que hay aquí en Colombia en este momento. Bueno, lo importante es que hay puertas abiertas. Juan David, ¿usted cómo considera su temporada en el América? Porque uno la mira y era un jugador que pudo seguir con la mechita, haberse renovado. ¿Usted cómo considera su temporada? Yo creo que fue una temporada buena, buena, bastante regular. La verdad, me sentí bastante bien de regreso a América. Me sentí de hacer las cosas bien, de darle mejor y por momentos creo que así lo vivía, que lo sentí de esa manera. De pronto me hubiera gustado seguir, he ido en América, he ido varias veces con el profe, el profe también habló varias veces conmigo, pero bueno, a veces las cosas no son como uno como jugador quiere y a pesar de que él tenía también muchas ganas de que yo continuara y que me quedara, no se dieron las cosas de esa manera, entonces se dio un paso al costado, la verdad. A pesar de que yo en conversaciones con el dueño, con el presidente, no hubieron conveniente que sirviera de esa manera, entonces buscaron nuevas cosas, tenemos que hacer eso de la mejor manera. Entonces esto nos deja claro cuál fue el tema aquí con Juan David Pérez. Tenía la convicción de seguir, estaba contento en América, el director técnico, el profesor Guimarães lo quería, pero al final se dio otra decisión por parte de la directiva. Quiero leerlos a ustedes qué opinan de cómo fue la campaña de Juan David Pérez, si les gustó, si creen que mejor rodeado con el equipo que se está armando más resultados o mejores resultados. Tiene también al parecer opciones de afuera, está el tema de Perú, de Arabia y hablaba de Jaguares y hoy Pipe Sierra comentaba que lo de Jaguares está casi listo para Juan David Pérez, que incluso firmaría por dos años para estar con el equipo de Jaguares de Córdoba, que es el de su región. Ustedes saben que tiene un gran recorrido en equipos como Tijuana, Veracruz, Celaya, Pachuca, Boyacá Chicó, Independiente Medellín, Junior y Millonarios. Y bueno, ahora lo que quedó en América, a mí personalmente me gustaba el jugador, vi que mejoró mucho de lo que vimos en su primera instancia o estancia, perdón, en el América, en el sentido de que lo vi con muchas más ganas, manejando la banda izquierda, pero desafortunadamente en los últimos partidos también de cuadrangulares, donde el América entró en esa inercia, donde no se vio el fútbol, que se vio finalizando el todos contra todos, pues Juan David también terminó perdiéndose en un momento en que tal vez el equipo necesitaba bastante de su apoyo, de su buen juego, de ganar la banda, de meter los centros. Sí hubo un problema que tuvo Juan David en toda esta nueva o nuevo periplo con América, que fue el tema de la definición. Tenía jugadas muy, muy claras para definir, pero tuvo ese inconveniente y apenas pudo marcar cuatro goles que sí sirvieron a la América para sacar los tres puntos en varios partidos o sacar buenos resultados, pero la verdad sí faltó definición por parte de él. Los leo a todos, muchachos. Si les ha gustado el video, regámenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de la Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la Mechita 11, arroba Jairol Artes. Ahí van a encontrar toda la información de la América al Día y estaremos leyendo también sus comentarios y sus cosas para también darle respuesta a sus preguntas. Preguntas que quieran hacer, ahí estaré pendiente de ustedes. Muchas gracias, muchachos. No siendo más, me despido y hasta pronto.